Hola, bienvenido. Esto va a ser un video, Antonio. ¡Ya me quiero matar! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Acá estamos. ¡Hola, hola, hola! ¡Mirad! 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 Bueno, nos estamos por ir a por todos. ¡Es algo! ¡Ay, no, Crachi! ¡Ya quiero estar en fe! ¡Y! ¡Como hay más gente! ¡Para! ¡Camila! ¡Nos vamos, p***! ¡ perto de la mascarilla! ¡Mirad! No está pasando muy bien. ¡Kill! ¡Mirad! 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 Chica, está haciendo una filmada para mi vlog... Mientras nosotros vamos a ir el viernes Pepo Say hi Hola Pepo Hola 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 Cada día te quiero más Yo Soy No puedo parar Bueno Hola ¿Todo bien? Acordame de este videoblog Esto es para mi videoblog Así que a ver ¿Qué vas a decir? Yo que vas a salir en Youtube ¿Vas a salir en Youtube? Escuchame Sí Nos vamos a sacar una foto todos los días Estamos los dos casados De rojo De rojo Así que Nada Beso a Guada Beso a la Guada Beso a la Guada Y a la Guada Guada y 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 Guada Ahí está Dale a Argento Dale a Argento Recién llegamos de la primera noche Estoy haciendo un videoblog Cerramos boliche Me comí un pancho Y un pedazo de torta Jajajajaj Mañana nos tenemos que repartar tipo a las ocho de la mañana Se re boliche Es re empeño Ayuda Le bomba Le bomba Le bomba Ae Le bomba Porto Widen Estamos en una hora No, pensé que era una foto Todo está viviendo una foto y esto va a salir en youtube no se tuve youtube, ya te subio en youtube? no, que uno cuantos escuchaste? 18 bueno, des la bienvenida al canal de Martina me compre este gashar lo regateamos un poco 12... como se llaman? 12 Reales esta 20 soy raro tengo rojo no? tengo rojo y y todo bien hoy me le hace contento seguimos con más videoblog acá, bordo hoy en la fiesta es fluo ¿sabes que me cuesta decir la mala videoblog? jajaja que dijiste? pero quiste como el horto me gusta me equivoco no 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 como es? kashi? videoblog es videoblog 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 a todos mis suscriptores no deja de puta y no videoblog se trata sobre el chupón de Larzo videoblog a todos mis suscriptores no deja de puta y no videoblog se trata sobre el chupón de Larzo vamos vamos las lágrimas entraron en un gran descampado 5 estaba tirada golpeada quien fue es el videoblog es el videoblog es algo gracioso la cara de Martina la pizca de la guagua un videoblog es algo gracioso es algo gracioso ahora no tengo nada gracioso que? 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 hoy voy de conejita y cuando se me acerca algún pibe le voy a decir tenés hola pana cancha veni hola se cayo y se rompe aterrizó de cara no han ganado tanto no saben de eso que tengo todas las manos lastimadas y me acabo de dar cuenta que no iba a las piernas lastimadas pero eso es terrible hoy en la noche me disfrazo de conejita y cuando se me acerca algún chichi le voy a decir que onda tenés zanahoria? porque tengo hambre no sabias de todo esto que? si sabias de todo esto es un globo pero de que? de que habia aca supuestamente que? de que habia aca supuestamente y yo dije no que cae una pida de lado supuestamente y tengo mi sentimiento que es drogadicta lo que te dije drogadicta lo que te dije es como mi cae yo por eso intenta rinquiate no 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 lo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el video log de esto? Es mi segundo aparición en el vlog. ¿Se acuerdan de la primera? Cuando dije los de los suscriptores. Espero que para este momento ya hayamos subido, no sé, unos 10 suscripciones. Nico tiene unas fans cordobesas a las que Elmo ludea. No, nada que ver, eso es como una banda, nada más, boludo. ¿Quieres hacer una foto? Dale. Hola, gente, ¿todo bien? Videoclub. Si esto sale en YouTube, me queda ese famoso. ¿Y lo que pasa? Sabes que no me metes en Fernándopolis. Y lo grabamos, boludo. El problema acá es que nos vamos a morir. Nos vamos a morir todos. O sea, cuando pongamos a Buenos Aires nos vamos a morir literalmente. O acá. Nico ya estuvo vomitando por ahí. Yo no sé cómo sigo viva. Esta vez salto clickbait, clickbait. Te lo arrepiento. Te lo he escuchado. Que tan contento estás, que tu padre está así y no me tiene que estar. Lo que mi pasa ha sido donde tengo que estar y que brilla a la noche. Y esto es lo mejor que te puede haber pasado. O sea, porque el tempo se llama el tempo porque le falta un diente y se puso un diente de mentira. Y su diente de mentira brilla en la oscuridad. Y en todos los viajes de nuestra vida se le cayó. Y en este no. Chocado. Solo viajes del colegio igual. Y este no es del colegio. Claro, voy a béisbol. Pero por favor, ya me ven, mi mamá recién la mitad de él. O sea, yo. Jajaja. 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 떨어�ла. El canario Mil reais Dale Pippa Dale Pippa Matala Matala Dale No estamos poniendo A Chagri Pippa 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 Rote Rote Y noi rote Un desastre, no, 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 un desastre. Director técnico de todo el equipo de fútbol femenino, re caliente. Toma Nico, quiero una boludo, no las dos. Estamos por ir a la fiesta de blanco. Nico y Llan acaban de pelearse. Yo no tengo pizza con su madre. Estamos comiendo una pizza. En un lugar con mucha clase. Tan ordinario como canapé de morcillo. Estamos todos blancos, pequeños felin blancos. Esta poleo toda me tiró maquillaje en la mierda antes. Lo limpie. Guacho, espera. Pizza. Hace dos noches que venimos teniendo este mismo problema. Tenemos abejas en el baño en la habitación. ¿Dónde estarías? Hija de puta. Una rara de la calle lo asesinó. Ayer lo encontramos con el desodorante pero... Pero no encontramos el desodorante. De porra. Hola, hola. Ahí alas. Ahí alas. No. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Entra en mis. Abisar, avisar, avisar, avisar. Ay Dios La plataforma de Coral de Brasil Así que el tema es que creo que les fue informado Así que hay que tener una protección Para que puedan caminar ahí tranquilo Y la única oportunidad es adquirir Dale Martín Acá estamos Somos tres chicas ¡Qué me dice Che! 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 la puerta que sigue no le le heiro ¿qué hiciste? mi casa la puerta que está la puerta que está el hilo lo está absorbiendo la puerta otra mas no, no se hizo no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A mí venía a preguntar si te cogiste. Nunca más me quedo tirado de un mal conmigo. Está la razón, está la razón. No, bueno. Nati, Nati, tu celular, boluda. Es una retrasada esta boca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos en nuestro último día. Toma, a repitirlo. Acá, uy, pará. Bueno, perdón. Hola. Ay, Marti, quiero ver el de ayer. Hola, a todos mis suscriptores. Este es el nuevo video blog. De mi video. De cachis. Ah, no, mentira, es para Nati. Es mío. ¿Me acuerdas, Nati? Todos mis subs. Tengo 18. Ya, ya. ¿Cuántos te sugirirte voy a tener después de este video? Algunas de las vatos. Depende de los muestres. Tetas. ¿Qué opinan? Humedad. No, no, mentira. Quiero saco. 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 Bueno, terminó Porto. ¿Burón? ¿Tenemos todo? Es un video. No, no, no. No, no, no. ¡Pero te hagas tu mierda! No. ¿Vas a salir en YouTube, terminar? Ah, es un video, ¿forra? Sí. Es un video, ¿forra? Es un video, ¿fajoso? Es un video, ¿fajoso? Es un video, ¿fajoso? Gente, vieron que fachoso. Bueno. Casey, nice chat. ¿Cómo estás? Sí, gente. Voy a ir aquí en la bicicleta con mi bici La madre que no parió Lo preso ¿Estás filmando? Si Algo ching quiere sacar el alcohol Mirá que estoy Mirá como estoy ahora ¿Clarci? ¿Clara? Algo así son los platos de comida en este lugar Por ejemplo acá tenemos al bichichi No le alcanzó con uno, pude con poner dos A la mierda, al pedo y sedita para venir acá Nicolás decía hola, ¿vos sabés? No era la cuncha, hola, ¿verdad? Es para mi, ¿blu? Ya era la tercera vez que me dijeron su gente todo el boludo Decía algo para la cámara, ¿verdad? Hola ¿Qué mierda? Es así la vida de YouTube Que pará te podes chutar el comienzo Que una criada de mierda de mierda la vida de YouTube Tres días pidiéndole las mierda fotos de los mierda Era tocar una pantallita de mierda Todo el día se la pedí y me hacía Alto pa' abajo, alto pa' abajo Te tuve que traer comida para ver la mano ¿Qué nás, Nico? Estamos terminando el videoblog Chao Nos vamos Lo que sube extrañada es bañarme junto al bichichi Estamos en el aeropuerto Los que van mañana Cuando sea millonaria Vanen todos al final, eh Si va más de la mitad No, si va la gente que me cae bien Odio a los brasileños Los odio A todos mis fans de Brasil Los odio No, si va la... Pero... Algo que piense de... Pero yo puedo hablar de... No sé... A mi le rei... A mi le rei... Tenés en las redes sociales No puedo hablar como afectan tipo... No eso pasa si la pelotación Depende de muchas nostalidad Si? Pero que... Realmente? Si Si ¿Vos qué pensás de mis vlogs? Basta con tus vlogs No, que están malos, que no me gusta cada vlog Menos me gusta aparecer en tus vlogs ¿Por qué, Ramiro? Vas a aparecer Alguien que se iba a Lora Ya volvemos de Porto Este era el countdown que habíamos hecho La cuenta regresiva Después del día 9 Estamos el día 9 Falta 9 días para Porto Me iba a ponerse un árbol Ya volvemos de poco Porto, 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 Porto